El Evangelio de hoy está tomado del capítulo número 11 de San Lucas y tiene cercanía con el tema de la oración que apareció hace un par de días porque ese tema de la oración está conectado con lo que aprendimos el día de ayer también en el Evangelio. Ese mensaje de ayer, yo quiero recordarlo, la petición natural, la primera y natural petición de un hijo de Dios es pedir Espíritu Santo. ¿Esa es la petición natural? Eso es lo que hemos de pedir en primer lugar. Y esa petición es la petición natural porque precisamente es la petición que nos abre al conjunto de los dones de Dios, a todas las maravillas de su amor y sobre todo la que establece alianza y comunión entre este Dios eterno, vivo y verdadero y nosotros, criaturas, y además de criaturas, pecadores, seres marcados por el pecado. Así que la petición natural del cristiano es el don del Espíritu Santo y en ese don todos los demás dones. La grandeza de la acción del Espíritu Santo aparece en el texto de hoy. Resulta que los fariseos estaban tan convencidos, tan profundamente convencidos, de que su camino del rigor en el cumplimiento de todos los detalles de la ley era el único camino. Ellos estaban tan convencidos de eso que cuando llega este Cristo al que siguen las multitudes, este Cristo que derrama con abundancia su sabiduría en toda clase de predicación, este Cristo al que tienen que obedecer los demonios, pues quedan perplejos. Los fariseos quedan completamente perplejos, no saben qué pensar y están tan convencidos de la verdad de sus ideas que la lógica de ellos es, puesto que nosotros tenemos que estar absolutamente correctos y nosotros somos los que tenemos la razón, entonces todo lo que haga este tal Jesús debe ser simplemente un engaño, una patraña, una estrategia del demonio para alejarnos del verdadero camino. Parece que esa es la línea de pensamiento que llevan los fariseos, es decir, si este Cristo está haciendo todas esas maravillas, eso no puede venir de Dios porque nosotros somos los que sabemos cómo funciona Dios, nosotros somos los que sabemos cómo hacer una alianza con Dios y como Cristo no sigue lo que nosotros decimos, entonces Cristo no puede ser de Dios, entonces esta es una seducción del mal, esta es una tentación maligna, esto viene del demonio y por eso los fariseos terminaron acusando a Jesucristo de la cosa más absurda, que era el demonio el que estaba orando en Cristo. Y entonces, por eso la parábola de hoy, dice Cristo, si yo con el dedo de Dios, es decir, con el poder del Espíritu expulso los demonios, es que el reino de Dios ha llegado a vosotros, con el dedo de Dios expulso los demonios, hay dos interpretaciones muy bonitas sobre esto del dedo de Dios, porque resulta que si tú miras los pasajes paralelos, por ejemplo en San Marcos, te das cuenta que ahí se menciona expresamente Espíritu Santo, si yo con el Espíritu Santo, por el poder del Espíritu, expulso los demonios, entonces el tema cuál es, el tema es el de cómo el Espíritu tiene ese poder para hacer retroceder el mal, y la expresión que utiliza Cristo es el dedo de Dios, porque utilizamos nuestros dedos, entre otras cosas, para señalar, el dedo es el que apunta, es el que indica, es el que enseña, y el dedo que enseña, es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, con la abundancia de su luz, desenmascara las mentiras, acuérdate que una gran parte de la estrategia del mal, es precisamente obrar, de una manera ladina, de una manera escondida, pero, el dedo de Dios es el que señala, el que señala esa mentira, que ha estado viviendo en ti, el que señala esa trampa, en la que tú has caído, el que señala esa máscara, de la que no quieres desprenderte, ese es el dedo de Dios que señala, la otra interpretación, sobre esto del dedo de Dios, es que, si piensas en la grandeza, del cuerpo humano, pues evidentemente nuestros dedos, no son lo más fuerte, hablaríamos por ejemplo, como hace la Biblia, en otras circunstancias, del brazo de Dios, que se ha extendido para vencer, es como si Cristo dijera, basta el dedo, para derrotar al demonio, no es tan poderoso el demonio, como quiere haceros creer, basta el dedo, el dedo de Dios, es más fuerte, que todas las estrategias, que todos los alegatos, que todas las trampas de Satanás, así aprendemos varias cosas, recordamos ante todo, que la oración fundamental del cristiano, es pedir el don del Espíritu, luego hemos aprendido, que los fariseos, llenos de soberbia, estaban tan convencidos, de que ellos estaban en lo correcto, que la única posibilidad, a la que les llevó su mente, traviesa, fue, que Cristo tenía que estar endemoniado, porque si no está con nosotros, es una seducción, y una trampa del mal, y luego hemos aprendido algo, sobre el dedo de Dios, uno de los nombres más curiosos, y más hermosos, del Espíritu Santo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!